De esta forma pasamos al próximo ejercicio del día martes. El enunciado del ejercicio dice, identifique el verbo correcto según el verbo dado en español. La serie de ejercicio continúa siendo la misma. He, estudiar for English class. Inciso A, reads. Inciso B, study. Inciso C, studies. Inciso D, studies. ¿Cuál sería la respuesta correcta? A ver, déjenos saber en los comentarios. Muy bien, acertado. Respuesta correcta, inciso C, studies. Studies. He studies for his English class. Repita conmigo. He studies for his English class. El próximo ejercicio dice lo siguiente. We, comer, together, every day. Inciso A, swallow. Inciso B, eat is. Inciso C, drinks. Inciso D, eat. Y la respuesta correcta en este caso es, inciso D, eat. Porque es el que corresponde al verbo comer de forma correcta. Y básicamente aquí dice, nosotros comemos juntos cada día. We, eat, together, every, day. Repitamos otra vez en altavoz. We, eat, together, every, day. Ok, perfecto. De esta forma, seguimos hacia el día miércoles con otra serie de dos ejercicios que dice lo siguiente. Identifique el verbo correcto según el verbo dado en español. Viene siendo exactamente igual. Y dice el primero. Hay, hablar several foreign languages. Hay, hablar several foreign languages. Inciso A, hear. Inciso B, hears. Inciso C, speak. Inciso D, speaks. Respuesta correcta. Muy bien. Inciso C, speak. Speak corresponde a hablar. Y el ejercicio dice lo siguiente. Yo hablo múltiples idiomas foráneos. O yo hablo varios idiomas extranjeros. Y el próximo ejercicio dice. She, ir, dare, twice a week. She, ir, dare, twice a week. Y ella va allí dos veces a la semana. Inciso A, fly. Inciso B, runs. Inciso C, goes. Inciso D, goes. ¿Cuál sería el inciso correcto? El inciso correcto es D, goes. Perfectamente. Porque sabemos que go, al terminar en la vocal O, le vamos a agregar la terminación E, S al verbo. Porque lo estamos conjugando con she. ¿Ok? Muy bien. De esta forma pasamos al jueves. Identifique el verbo correcto según el verbo dado en español. Uno. He, enseñar, mathematics. Inciso A, speaks. Inciso B, talks. Inciso C, teaches. Inciso D, teaches. ¿Cuál es la respuesta correcta? Teaches. Muy bien. ¿Por qué razón teach es la respuesta correcta? Porque es el que termina en E, S cuando lo conjugamos con he. ¿Por qué? Porque el verbo termina en CH. Y la regla dice que cuando el verbo termina en CH y lo conjugamos con la tercera persona, que en este caso viene siendo he, she o it, le agregamos la terminación E, S al verbo, tal y como está en el inciso D. Muy bien. El próximo ejercicio del día jueves dice lo siguiente. She, besar me every morning. She, besar me every morning. Ella me besa todas las mañanas o cada mañana. Inciso A dice, smells. Inciso B dice, kisses. Inciso C, his. Inciso D, kissed. Y en este caso, la respuesta correcta es. Inciso B, kisses. Kisses. Muy bien. Debido a que el verbo termina en SS, la regla dice que cuando lo conjugamos con she, tenemos que agregarle la terminación E, S. Muy bien. Ustedes lo han hecho, pero muy, pero muy, 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 que muy genial. Y eso a mí me da mucha satisfacción, porque ustedes están realmente poniendo atención a lo que están aprendiendo. Y al ser tan dedicados en su estudio, van aprendiendo cada día más y más. Música 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 Gracias por ver el video.